Una maquinaria pesada rompe el actual asfalto de los cruces vehiculares del bandejón central de la avenida Argentina de Valparaíso para renovarlo completamente. De esta manera dejarán de existir los hoyos en este tramo. Sin embargo, los conductores que circulan a diario por el sector deberán tener paciencia debido a los desvíos de tránsito por los trabajos que se realizan a pasos del Congreso Nacional, donde en la actualidad la direccionalidad de la calle es desde la avenida Pedromón hacia la principal arteria que una gran parte de la comuna porteña. Vamos a dividir los trabajos en dos etapas, es decir, trabajaremos primero en una vía, luego en la otra para permitir el constante flujo vehicular de transporte público y particular para que puedan ingresar a la avenida Pedromón desde la avenida Argentina. El primer desvío comenzará el 9 de febrero y termina el 15 de este mismo mes y está destinado a los vehículos que circulan desde el plan. Trabajos que deberían estar listos antes del cambio de mando el próximo 11 de marzo. Las faenas forman parte de la conservación completa de 49.000 metros cuadrados de la avenida Argentina por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con inversión a los 1.300 millones de pesos, donde se ha repavimentado las variedades peatonales y que culminarán con la instalación de nuevas luminarias y mobiliario público en el bandejón central.